Esta imagen que ven en pantalla, la de rebaños enormes de ovejas moviéndose por toda la geografía, incluso cruzando las ciudades más importantes del país, se ha declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí, lo que se conoce como la transhumancia. Ha sido determinado el comité de la UNESCO reunido esta pasada semana. España cuenta con un total de 125.000 kilómetros de vías pecuarias que cubren todo el territorio peninsular y de las islas. Un dato que justifica que la transhumancia es una práctica extendida por todas las comunidades autónomas. Muy buenas, es un reconocimiento importante que pone en valor la transhumancia de este país. Es una tradición que sigue dejando imágenes tan llamativas como las que estábamos viendo en imagen y que se repiten año tras año. Es una de las noticias con las que arrancamos la semana, pero no es la única. Vamos a ver más en el bloque de actualidad del día y ponemos especial atención a nuevos datos que ofrecen desde el Ministerio sobre la carne de ovino y sobre la venta de maquinaria. La producción de carne de ovino ha caído cerca de un 10% en los nueve primeros meses de 2023. Así lo recoge el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En concreto, unas 9.000 toneladas menos han salido de los mataderos nacionales. Y ojo, estas estadísticas ofrecen una reducción muy importante en Castilla y León, principal productora del país. En concreto, la comunidad ha perdido un 15% de carne de ovino en el último año, un porcentaje más alto que la media nacional. Este descenso no solo lo registra el ovino, ya que la tónica se repite en todo tipo de carnes. Ya en 2022 se perdieron cerca de 8 millones de toneladas de carne y al cierre de este año podría ocurrir algo similar. La venta de maquinaria nueva en España ha alcanzado las 28.558 unidades en los primeros 11 meses del año. Supone un leve descenso de unas 3.000 unidades. Así lo ha avanzado el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los datos destacan la caída constante en la compra de tractores en este último año. El informe recoge que los agricultores adquirieron 7.697 tractores entre enero y noviembre, lo que supone una caída en la compra de casi el 15% que en el mismo periodo del año anterior. Como consecuencia del plan Renove, la maquinaria para siembra ha sido una de las herramientas que ha vivido el mayor crecimiento de ventas en este 2023. Seguro que a muchos os suena esta cara. Hace unos días emitimos un reportaje en el que conocíamos la historia de Reyes, que es ella y de su hermana, elaborando vino donde lo hacía su tatarabuelo. Pero no es la única que hacen. Hoy descubrimos su parte más artesanal, ligada al mundo de la moda, de la joyería, pero sin olvidar su verdadera pasión, el vino. Bueno, es muy curioso, os va a gustar, ya lo veréis. Pues aparte de mi proyecto principal, que es el trabajo que desempeñamos en Bodega Muelas, pues también tengo un pequeño proyecto que se basa, al final combina un poquito mi pasión, que es la del vino, con la otra pasión que tengo, que es la de las joyas. Entonces, es una combinación de ambos mundos. Me va a inspirar bastante en lo que me rodea en el mundo del vino para diseñar las piezas de joyería. Pues a través de la joyería transmitimos incluso los procesos de maduración de la uva, a través de las diferentes tonalidades de las gemas. Pues nos inspiramos mucho en los colores, en las formas, las hojas, en fin, un poco también de una manera más minimalista y más esquemática, pues trasladar al mundo de la joyería el mundo del vino. Pues viene un poco de mi formación. Yo siempre digo que en mi familia hay una rama de bodegueros y una rama de artistas. Y bueno, pues a mí me ha tocado un poquito la vena de los dos lados, así que pues combino estas dos facetas. Pues yo creo que de siempre he tenido un poco este gusto por la joyería. Y en principio yo estudié Bellas Artes, después me especialicé en escultura, en pequeño formato y en joyería. Aparte, lógicamente, pues he ido realizando un montón de cursos y me he ido formando en el tema sumiller y viticultura y vino. Pero sí, pues un poco la fusión de lo que más me gusta, así surge todo. Sí, yo tengo un taller pequeñito, entonces son piezas limitadas. Tengo pequeñas colecciones y las voy haciendo yo en mi taller, desde el diseño, desde el boceto hasta la fabricación. El mundo del vino es muy grande, es una fuente de inspiración inagotable para mí. Así que, bueno, pues surgen muchas colecciones al cabo del año, muchas no tengo tiempo para realizarlas, pero todo queda ahí anotado para que, bueno, pues poco a poco se puedan ir llevando a cabo. Nos vamos a ir ahora hasta Cervera de Pichuerga, un pueblo de la provincia de Palencia. Allí este fin de semana se ha disfrutado de una nueva feria de su ganado. En concreto, 10 criadores han participado en esta exhibición de ganado donde la limusina para de montaña y la charolesa han tenido todo el protagonismo. Son las razas más emblemáticas de la zona, pero el sector, por Cervera, no atraviesa su mejor momento. Han aprovechado el escaparate para poner en valor las explotaciones familiares a pequeña escala, asentadas en este territorio. Sí, se está reduciendo de año tras año porque se jubila gente y apenas hay revero generacional. Y el número de cabezas se va manteniendo, aunque se va reduciendo un poco, pues porque los ganaderos que quedamos tenemos que tener más ganado para poder hacer rentable nuestra explotación. Nos vamos, sí, pero antes tenemos que ver todas las fotos que nos habéis enviado al WhatsApp del programa. La primera imagen nos lleva hasta El Mirón, en Ávila. Leopoldo fotografió a su ganado y nos lo ha enviado para que todos disfrutemos de él. Del ganado de Leopoldo al ganado de Rafael, un habitual del programa. Está en Belliza, un pueblo de Valladolid. Y como él mismo nos cuenta, es el último rebaño que queda en el municipio. Sacra pilló a este agricultor en plena siembra. Entre lluvias y lluvias es lo que toca por estas fechas. Nos la envía desde Fuentes a Uco, en Zamora. Qué bonito es Felipe. Esta fotografía nos la envió Pilar desde Cabrerizos, un pueblo de la provincia salmantina. No podemos dejar de mirarlo. Y por último... Aquí os envío este vídeo desde Palacios del Arzobispo. Soy Eladio, de mi Trastorma 6, 54, 35 y mi sembradora sola, acabando la sementera ya por este año. Gracias Eladio y gracias a todos por las fotos, los vídeos y por vernos cada día. Nos vamos por hoy, pero nos vemos de nuevo mañana, a la misma hora. Así que ya lo saben, disfruten del día. Adiós. Adiós.